Maestros de Educación Física afiliados a la sección 14 del CENTE bloquearon la Autopista del Sol en la capital del estado para exigir una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero que emitir la convocatoria de promoción para docentes. Este miércoles, los centenares de maestros vestidos de azul marcharon desde las instalaciones del CENTE con destino al Parador del Marqués, donde cerraron los accesos a esta vialidad. El grupo docente manifestó que no es la primera vez que intentan tener una reunión con el sector educativo. Por ello lamentaron llegar al extremo de bloquear las calles para ser escuchados. Asimismo, solicitaron mejores garantías para desempeñar su profesión, al igual que equipo y mejoras en los diferentes centros educativos del estado. Tras bloquear por unos minutos, el contingente marchó con dirección al recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo. Al llegar a este lugar, pidieron la atención a sus peticiones y luego de unos minutos se retiraron del sitio. Sin embargo, advirtieron con volver a salir a las calles en caso de no conseguir una solución definitiva. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.